Buenas a todas, bienvenidas a esta sección del consultorio, donde contestamos los mails que nos mandáis, con dudas sobre la espiritualidad, sobre la práctica del tantra. Hoy tenemos la consulta de Benja, que nos cuenta. Me he encontrado con vuestro contenido. Busco ser capaz de romper mis límites con la única intención de dejar de estar sintiendo que no soy capaz de hacer o de conseguir lo que deseo. Literalmente quiero sentirme libre y en paz. No sé si el error radica en lo que considero que quiero o en el sentimiento de que no lo consigo. Pero tengo claro que en ciertos momentos de paz y plenitud todo fluye. Estoy viendo vuestra web y he entendido el funcionamiento de la caula, pero no entiendo el concepto de formación que se enseña y cómo está estructurado. ¿Es como un curso online o es acceso a vuestras charlas diarias? Gracias por vuestro tiempo. Bueno, Benja. Gracias por tu consulta. Voy a intentar explicártelo todo de la mejor manera posible. Primero, sobre lo que nos está contando. Sí, dale tú. Bueno, no puedes contestar tú porque es un hombre. Es un hombre, claro, que nos cuenta que es muy mental y que está cerrado a la emoción. Y en ese cerrado a la emoción, pues claro, quiere el amor porque es algo que todos buscamos. Ese anhelo de la conexión profunda con otra persona y el amor bonito y tal, pues es algo que está en cada ser humano. Y claro, pues eso, como piensa mucho, le crea una inseguridad en sus relaciones. Vamos, un clásico que le pasa yo creo que al 80% de los hombres. Entonces, claro, pues sí, te abres a las emociones y no te preocupes. O sea, a ver, parece que estás como preocupado porque tus sensaciones son desagradables, ¿no? Y eso te hace pensar que igual no vas por buen camino. Yo, cualquier persona que empieza por primera vez a abrirse a las emociones va a pasar por momentitos un poco incómodos, ¿no? Sí. Yo te diría que lo que estás haciendo es mentalizar la práctica. O sea, los conceptos que compartimos nosotros, mira, son difíciles de mentalizar porque hablamos cada vez de cosas diferentes y de maneras diferentes y, ¿no? Pero creo que estás tratando de comprender mentalmente qué es lo que te pasa o por dónde van los tiros. Entonces, lo que yo te diría así a voz de pronto es, tienes que practicar más. Pero practicar más practicando, no queriendo comprender tu mundo emocional. Porque tu mundo emocional, o sea, una cosa es tener una dirección, ¿no? La dirección de la práctica, pero la dirección de la práctica te la explico en 20 segundos ahora mismo. La dirección de la práctica es sal de la mente y enganchate a la consciencia. O sea, barra, pues tu mundo emocional, físico, tanto dentro tuyo como fuera, como el visual, pues eso, la espacialidad. O sea, toca todo lo que no es mente. Toca todo lo que no es mente de manera variada, constantemente, muchas veces al día. En eso consiste tantra, ¿vale? Mira, hay un aviso, un aviso a todos los navegantes del universo espiritual. Consumir contenidos no es practicar. Mucha gente se cree que porque está todo el mundo viendo vídeos o escuchando podcast, está practicando. Claro. Es no practicar. Nosotros, mira, nosotros tenemos, diariamente sacamos un artículo y un vídeo, por lo menos dos piezas de contenido diarias. En Instagram, Facebook, por lo menos dos piezas de contenido diarias. Y a veces tres o cuatro piezas de contenido. En un mes sacamos más de cien piezas de contenido diferentes. A la gran mayoría de personas no les sirve para nada. Porque lo que hacen es alimentar con una comprensión espiritual. Sí, o añadir información a la que ya tienen. Claro. Entonces, ¿pero por qué lo hacemos? Lo hacemos para... Porque en algunos de vosotros os despierta una curiosidad de decir, ostras, vale, si es por aquí y si de verdad profundizo y si de verdad me pongo a ello, ¿qué pasaría? Entonces, yo creo que eso es un poco lo que se te está despertando a ti por la consulta que me mandas. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo de la espiritualidad, el camino de la consciencia suele ser un camino muy solitario para la mayoría de las personas. Porque eso, pues cada uno se hace su pupurri de técnicas espirituales y practica a su manera o busca la comprensión a su manera o busca el desbloqueo emocional a su manera. Y es muy duro. Porque el camino al despertar es duro. Porque hay estructuras que hay que romper con las que estamos muy identificados, hay emociones que tenemos que sentir, que hemos estado toda la vida corriendo de ellas. Es duro. Y ser diligente y constante en la práctica para romper, para atravesar esos estados, es duro. Entonces, para eso necesitas un sistema, una estructura. Necesitas el acompañamiento de practicantes que hayan pasado o que estén pasando por cosas parecidas a la tuya. Necesitas un maestro, alguien que haya integrado varios estados y te ayude. Pero como ayuda un profesor de tenis, alguien que está empezando a practicar tenis, parecido, ¿no? Que te ayude, una persona que te ayude, que tenga integrado parte de las enseñanzas, que en este caso soy un mujer. Necesitas una dirección clara, que pasa hasta los textos, donde explican cómo funcionan las emociones, el cuerpo y hacia dónde tirar para ir desbloqueando, ¿no? Y sobre todo necesitas tus propias experiencias para contrastar todo esto y tus propias experiencias solo las vas a tener si practicas. Claro. Entonces, se habla mucho de que el tantra es una vía secreta, mistérica y tal. Y lo único que quiere decir eso es que hasta que no practicas no sabes de qué va esto, ¿no? Entonces, pues preguntas muy lógicas, ¿no? Al no saber de qué va esto, es un curso online. A ver, no es un curso online, en el sentido de primero de tantra, segundo de tantra, primero de espanda, tercero de Prataviknardayam. ¿Qué lo hemos visto, por ahí? Lo hemos visto, hemos visto gente que da espanda, que es la escuela, una de las escuelas del tantra Shibaita. Y da primero de espanda, segundo de espanda, como si el espanda, que es la vibración de la consciencia, se pudiera cuartear y acceder a ella en trozos, ¿no? Entonces, no es así. No es lo que uno se imagina, ¿no? O sea, un churro de conocimientos en cierto orden. Son todo sesiones de práctica en directo. A ver, el grupo de prácticas es el programa online mejor montado que yo he visto nunca. Y no es porque lo haga yo, es porque simplemente no he visto otro que esté mejor montado. O sea, es un programa que se basa, o sea, hay seis conferencias en directo todas las semanas. Evidentemente no para que te conectes a todas, pero para que te conectes a las que puedas, ¿vale? Son diferentes horarios para diferentes personas. La base está en la práctica. Luego hay un montón de contenido. Ya ha grabado, todas las sesiones se graban, se suben. Hay un sistema de apoyo, ¿vale? El primer mes hay una persona para ti que se dedica a estar contigo y enseñarte a navegar todo lo que es la plataforma online y todo. Hay grupos de WhatsApp sociales. O sea, hay, digamos que te metemos en una burbuja de sabiduría tántrica para que tú, con tu inteligencia, porque el Tátra es para inteligentes, tengo que decirlo, con tu inteligencia y con tu intuición, pues vayas profundizando a tu ritmo, al ritmo que tu vida te permita. Pero es un ecosistema el grupo de prácticas. No es ni un curso online, ni charlas diarias, ni cosas grabadas. No, es todo. Hay todo y luego tú quieras, ¿vale? Eso es el grupo de prácticas. Sí, bueno, si te interesa lo de los contenidos, de las seis sesiones que tenemos a la semana, pues solo hay una en la que hablamos, que es una que hacemos nosotros. Y todas las demás son simplemente práctica de lo que es realmente el Tátra, ¿no? Cuando la gente me dice, ¿qué es realmente el Tátra? Es difícil explicar, pero sobre todo es una tecnología espiritual. Son unas herramientas súper potentes, contrastadas, que han demostrado su eficacia porque han dado diferentes linajes de montones de personas despiertas desde hace 5.000 años. Eso es el Tátra. Entonces, en las clases lo que hacemos es transmitir esas prácticas, preocuparnos de que las practiquéis bien y también daros seguimiento a cómo esas prácticas van a darnos resultados. Y a veces esos resultados, bueno, son gozosos, son maravillosos y a veces son revoluciones en tu vida, ¿no? Porque tu vida cambia hacia una manera de vivir más pegadita a la conciencia. Y eso, pues, esa transformación, pues, también es importante, ¿no? Que estemos ahí para acompañaros en la transformación increíble que da vuestra vida. Porque hablamos de profundizar, pero es una vía que da resultados. Los primeros resultados vienen muy rápido. Y a veces los cambios en la vida vienen loquísimos. Entonces, eso, eso es. No sé si queda algo más que explicar. Yo te diría, simplemente, ya para terminar, que si estás en ese proceso, que vayas hasta el fondo. O sea, vayas hasta el fondo. Apúntate a un grupo de prácticas, habla con nosotros, reserva una sesión con Mar para hablar con ella y vayas hasta el fondo. Porque quedarte en la escala de grises es complicado. Es complicado y se sufre bastante. Si van a cuando más rompes y vas hasta el fondo más, empiezas a abrir la luz de que el despertar es una cosa real. Y que la conciencia se puede desplegar y que puedes empezar a tener claridad. Y que las cosas te van a ir mejor. Vale, me viene un poco de angustia leerte porque es como que estás ahí. Como que sabes más o menos por dónde es. Estás viendo alguna cosita, pero no tienes la técnica ni el apoyo tampoco para profundizar. Entonces, tío, de verdad, vete hasta el fondo y todo te va a salir bien. Pues un abrazo fuerte, Benja, y esperamos saber de ti. Gracias. Gracias.